La idea es apoyar y bueno, contento de esta jornada, ver el movimiento, el lugar está bárbaro y que esto se siga repitiendo, o sea, la idea siempre de que el productor se pueda acercar directamente al consumidor mostrando un producto de muy buena calidad y que esto se siga divulgando desde nuestra institución por supuesto siempre apoyando y acompañando porque es la idea. ¿Qué le sugerirías al productor? Porque si bien hay varios productores que se nota que han tenido ya continuidad que no es la primera vez que asisten, que sí han probado este año la posibilidad de estar en distintas localidades del distrito y no solamente en Torquí, pero hay muchos que faltan, hay productores de la región inmediata, artesanos que todavía no están en esto. Bueno, que se sumen, que acompañen, organizarse, acercarse, informarse, porque cuanto esto más fuerza tenga, más organizado esté, los resultados a la larga van a ser muchísimo mejores. Eso es, se da por sentado de que la organización y el nucleamiento y sumar termina dando mejores resultados para ellos. Por así, eventuales feriantes que en una de esas no están tan convencidos, ¿no? Exacto, por ahí, bueno, cómo me irá, acercarme a la feria, que prueben y se van a dar cuenta de que los resultados son buenos, los feriantes que están participando, ellos están muy satisfechos, la idea está de que sigan repitiendo la presencia. Además los feriantes, por ejemplo, en el caso de todo lo que tiene que ver productos de huerta, recorren muchísimos kilómetros para llegar acá a la localidad. Bueno, también eso, un reconocimiento a gente que hace muchos kilómetros, que se viene de las quintas, acompañarlos y alentarlos desde la comunidad, ¿de qué manera? Acercándonos, comprando sus productos y de esa manera esta gente va a seguir, va a continuar participando. Bueno, esta logística de ser itinerante también está buena, ¿no? Exacto, a mí me pareció bárbaro cuando se planteó el hecho de hacer, tanto en la ciudad cabecera como en las distintas localidades, acercar esto a las distintas localidades me parece perfecto. Y bueno, le ha tocado a Villa, ahora estoy escuchando que le va a tocar próximamente a Saldungará y se vuelve a repetir y esto de llevarlo a las localidades me parece muy buena idea.